A través de Paga tu Medida, la electrificadora de Santander brinda facilidades de pago a sus clientes y usuarios al permitir que hogares de estratos 1, 2 y 3 realicen el pago de la factura de energía según su capacidad económica. Paga tu Medida es una oferta comercial enfocada en los estratos 1, 2 y 3, cómo pueden acceder los usuarios a través de la inscripción de un formato o a través de los canales presenciales también pueden hacer esta vinculación y permite el recaudo en 3A bonos de tal manera que puede facilitar con la capacidad de pago que tiene cada uno de nuestros clientes y usuarios. Para más información ingresa a www.esa.com.co, dirígete al menú, sección clientes, opción hogar y da clic en trámites y servicio hogar donde encontrarás más información sobre esta solución de ESA para nuestros clientes y usuarios. Comunícate con nosotros a través de los canales de atención y resuelve todas tus dudas. Línea de atención al cliente 018.097-1903 Asesora Virtual Luisa 318-833-9121 O chatea con nosotros en www.esa.com.co Grupo EPM